Esta semana en nuestra peregrinación virtual a Tierra Santa, no te pierdas alguno de los lugares por donde caminó nuestro Señor Jesús y ascendió al cielo. Un convento con mucha historia en Nazaret. Esta zona se perdió, fue cubierta quizá por lluvias, inundaciones o lo que sea, y quedó perfectamente conservada como la avena. Recorreremos el camino de Maús. Queridos hermanos, vamos a ir caminando, vamos como fue Jesús con los discípulos de Maús. El Monte de los Olivos, el lugar de la ascensión del Señor Jesús. Me ha deslumbrado a mí este misterio de la ascensión, precioso, cercano para nosotros, para nuestra salvación como todos los demás. Súbete a esta travesía de fe en nuestra peregrinación virtual a Tierra Santa. Disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio y demás plataformas digitales. Descarga la aplicación hoy mismo y registra tus datos.